El legislador Ricardo Busi entiende que de ser necesario el periodo de suspensión de clases podría extenderse. Se va día a día, ¿no? Yo creo que todas las medidas restrictivas se van a ir incrementando en la medida que pasa el tiempo. Escuchaba a un infectólogo muy importante, el doctor Estambulian, de Buenos Aires, que decía que la crisis más importante va a llegar acá a 20, 25 días. Así que obviamente que con 14 días no va a alcanzar. O sea, seguramente con el tiempo vayamos extendiendo estas medidas restrictivas a fin de tratar de interrumpir la propagación del virus. Ahora, legislador, hay sectores que ya están pidiendo asistencia económica, teniendo en cuenta que van a perder mucho con esta situación. ¿La provincia está en condiciones de brindar este tipo de asistencia? No lo está porque han administrado pesadamente nuestros recursos en los últimos 20 años. De hecho, tenemos dificultades para pagar la planilla salarial. Pero no me cabe duda que algún esfuerzo va a haber que hacer o salir a pedir créditos, porque va a haber un colectazo económico muy, pero muy severo en Tucumán. Ahora estamos preocupados por la vida de todos, y es lógico que así sea, pero el día de mañana cuando suponemos esta contingencia vamos a estar pensando en la economía. Va a haber negocios que van a ver clausuradas sus ventas, va a haber gente que va a caer en la calle. Alguna medida extraordinaria tiene que pensar el gobernador. He escuchado en Francia que el presidente Macron anoche anunció un plan socialista muy importante a fin de que los contribuyentes no paguen ni gas, ni luz, ni agua. Y bueno, creo que hay que transitar ese camino, ¿no? Simplificar a la gente este costo enorme que tiene vivir en Tucumán.